¡Largaron la séptima y última carrera! Parte con retrasos el número 4, Anciolo. Trata de hacer la delantera al 5, Cartao Black a estirar tres cuartos de cuerpo. Lo sigue por fuera el número 7, Shopping Danger. Cuerpo y cuarto abierto, corre el número 12, Cardor Castle. Tres cuartos de cuerpo adentro, lo hace el 8. Big Red, medio cuerpo por dentro del 3, Gummis. Tres cuartos de cuerpo abierto, corre Different. Medio cuerpo adentro, número 1, Pontiff, tres cuartos de cuerpo abierto. Regal Pegasus, medio cuerpo viene corriendo el competidor número 6, Chelsea. Tres cuartos de cuerpo, está ubicado el 2, Seikar, cierra la marcha. Desconectado, Anciolo, los últimos 720. Cartao Black, el pescuezo de ventaja, lo sigue. Shopping Danger, cuerpo y cuarto abierto, corre. Cardor Castle, cuerpo y medio por dentro. Gummis, medio cuerpo abierto, Stabicado, Big Red. Dos cuerpos abiertos, Different. Tres cuartos de cuerpo por fuera. Regal Pegasus a la cabeza adentro, Pontiff al pescuezo. Seikar a la cabeza viene corriendo, Chelsea. Los últimos 420. Cartao Black, cuerpo y medio, lo sigue Shopping Danger. Oye, los de la última, ya están en la recta final. 280 para el disco. Cartao Black por dentro, mantiene dos cuerpos y medio, lo sigue por fuera. El competidor, Gummis, tercero abierto. Cardor Castle, cuarto por fuera. Big Red, de los últimos 120 metros. Siempre Cartao Black, adelante. Cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera. Gummis, 50 metros para el disco. Abrigadito a la baranda interior, el 5. Cartao Black, de punta a punta, gana la última. Y cruzaron el disco. ¡Gummis! 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 ¡Gummis!